Quiero mandar un mensaje de apoyo para todos mis compañeros. Nuestra profesión es entrega, corazón y trabajo. Y de eso los camioneros vamos a hablar. Quisiera agradecer a todas las personas que están haciendo una labor extra para así luchar contra este maldito Uberos. Ahora mismo no nos podemos achicar, señores. No somos héroes, somos camioneros y hacemos nuestro trabajo. Esos caballeros y señoras del volante y otra gente que está dando todo. A todos mis compañeros que yo sé que lo están pasando mal porque esta circunstancia en la que estamos nos requieren. Para todos los que seguimos en ruta en este duro momento. Desde aquí os quiero mandar un apoyo. Aquí estamos como muchos dándolo todo otro día más para que no falte de nada. Estamos trabajando todos. Y que todo el mundo cuando vaya a su despensa, a su nevera, tenga lo que tiene normalmente. Y un saludo muy grande a todos esos repartidores que estamos ahí llevando paquetitos a todas las farmacias y a todas las tiendas que se puede para que no falte de nada. Y por favor, el que no tenga nada que hacer, el que se quede en casa. Por favor, tranquilos. Nosotros seguimos para que no os falte nada. Entre todos luchamos y lo conseguiremos. Un día más es un día menos. Y sin darnos cuenta, todo esto habrá pasado. E iremos con la ventanilla bajada escuchando música a toda leche. ¡Vamos nosotros! Y una pitada. ¡Ánimo chicos! ¡Todos podemos! ¡Ánimo compañeros y compañeras! ¡Ánimo y fuerte compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Ánimo compañeros! Está siendo duro pero va a valer la pitada. Con los camioneros no hay quien pueda. ¡Mucho ánimo para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!